Muy buenas tardes. Les saluda Miura al Cuaresma. Bienvenidos a una nueva edición de Mediodía de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. Rosario Murillo es quien dirige totalmente al país después de haber logrado conquistar el poder absoluto, así lo afirma el analista político Oscar René Vargas en una entrevista brindada a Darío Medios Internacional. Veamos los detalles a continuación. En declaraciones a un medio de comunicación, usted asevera que frente a la posible derrota de Nicolás Maduro, el régimen de Daniel Ortega se vería afectado. Frente a su afirmación, ¿usted cree que la narcodictadura de Nicolás Maduro va a entregar el poder en elecciones limpias y democráticas? Mira, la política no es estática. Es decir, si hay un acuerdo de transición que Maduro reconoce su derrota, evidentemente que eso significa que al interior del madurismo tienen que poner de lado a los sectores maturos que son ligados al narcotráfico. Y ahí ese es un punto que se tiene que resolver, no de forma automática. Yo creo, por ejemplo, que eso va a ser uno de los problemas difíciles de la transición. No es que mañana se resuelve todo como por arte de magia. Siempre, el problema es que siempre se ve que las cosas son inmediatas y no se tiene la conciencia que todo es un proceso. Usted habla de la teoría de la implosión, que prácticamente es el derrumbe de la estructura del Frente Sandilista hacia adentro. ¿Es esto consecuencia de la entrega del poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo? No, yo creo que es consecuencia de la política general. Es decir, evidentemente que Rosario Murillo tiene que ver con su política general, pero yo creo que el problema no es Rosario Murillo. El problema es la política del gobierno, que es todo. No es solamente la señora Murillo. Ya, la señora Murillo, siempre tenemos la mala idea de que las personas personifican todo. No, la persona es la que escuta, pero la política es global. Es decir, es el director de un silaje que es ineficiente, el director de una escuela que quiere imponer la lógica de que los alumnos aprueben sin ningún examen, etcétera, etcétera. Es decir, es todo el sistema, que el sistema es precisamente el sistema que se está fracturando por debajo, porque la gente está descontenta. Es decir, y la fractura se expresa de diferente manera. Uno se expresa que la gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no están contentos de que entre enero y mayo la canasta básica haya subido como 850 córdobos. Y eso afecta a todos. Afecta a Moro y Cristianos, es decir, a Orteguista como no Ortegui. Es decir, es un descontento generalizado. Es decir, en la política económica del gobierno, la que tiene una repercusión negativa en la población. Por eso es que yo hablo de la política general del gobierno. Es decir, no hay que personalizar. Es decir, evidentemente que la señora Murillo parece la que, la que, digamos, dirige esta política. Pero yo, la señora Murillo no sé, sabe de economía lo que yo sé de física nuclear. ¿Ya? Entonces, no es ella la que determina las políticas económicas, sino que un grupo que está alrededor de ella. ¿Ya? Ella le conoce cómo es la política, cómo es la economía del país. Y le conoce también cómo es, digamos, la cuestión de la médica. Es decir, etcétera. Entonces, son sectores alrededor, anillos de poder que responden a la señora y que son aliados de la señora Murillo lo que están ejecutando la política global del país. Espere una segunda entrega de esta entrevista especial en nuestra edición estelar. Rusia ha declarado como un enemigo a Estados Unidos. ¿Qué repercusiones tendría Nicaragua en esto? Veamos. A continuación. La alianza estratégica entre Nicaragua y Rusia pone al país centroamericano en la mira de Estados Unidos. Ante esto, analista explica el impacto que tiene la declaratoria rusa contra Washington en Nicaragua. Ahora somos un país enemigo para ellos como ellos lo son para nosotros. Afirmó así el secretario de prensa ruso Dmitry Pyskov el pasado martes 11 de junio durante una rueda de prensa. Un analista político nicaragüense que habló con la prensa bajo condición de anonimato valoró que la declaración del vocero ruso en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania podría ser la antesala de una guerra a mayor escala en la cual Nicaragua ha sido ofrecida por la dictadura de Daniel Ortega como un territorio favorable a los intereses rusos en la región. En consecuencia Nicaragua ha sido declarada por dos gobiernos estadounidenses como una amenaza para su seguridad en el contexto de sus relaciones con esos países adversarios de Estados Unidos. Otro elemento que se suma a estos eventos es la renuncia de Nicaragua en el 2012 al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca un compromiso en el que las partes contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza. En otras informaciones una niña de nueve años de edad originaria de la ciudad de León fue elegida como ganadora en el certamen Miss Chiquitita este pasado domingo. La infante Micheline Martínez quien representó al departamento de León en el certamen nacional de belleza Miss Chiquitita 2024 fue elegida como ganadora este domingo 16 de junio. Sin duda alguna la pequeña Micheline marcó su presencia durante el certamen demostrando seguridad y poseer todas las cualidades para ostentar a la corona. Es así que fue también denominada como Miss Fotogénica mejor producción del año mejor talento y quien ofreció el mejor mensaje ambientalista además de excelente pasarela y elegancia con evidente apoyo del público. Cabe destacar que especialistas en concursos de belleza de la ciudad colonial han expresado a Darío Medios Internacional que Miss Chiquitita 2024 posee la belleza buen desempeño y recomiendan a sus padres cultivar en ella sus virtudes porque en el futuro podría convertirse en la próxima Miss Universo. Desde Darío Medios Internacional felicitamos a Miss Chiquitita 2024 Micheline Martínez y le deseamos que continúe por el camino del éxito. Nicaragua inicia una semana con intensas lluvias ante esto el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER indica que se estarían presentando descargas eléctricas. De acuerdo con el INETER Nicaragua estará influenciada por sistemas de bajas presiones provenientes del Océano Pacífico generando un ambiente de nubosidad y lluvias a nivel nacional informando también que las lluvias podrían continuar en las próximas horas en todo el territorio nacional por lo que llamó a la población a tener cuidado porque también se estarían presentando descargas eléctricas. La institución advierte que los vientos soplan del suroeste y oeste a velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora con ráfagas alcanzando los 30 a 45 kilómetros por hora durante los periodos de la lluvia. Es importante señalar que según el INETER estos cambios climáticos reflejan un ambiente generalizado donde se recomienda a la población estar preparada para posibles lluvias intensas y tormentas eléctricas durante las tardes. Don Omar uno de los pioneros del género del reggaetón ha revelado a través de su cuenta de Instagram que el cáncer tocó a su puerta. La mañana de este lunes 17 de junio William Omar Landrón Rivera mejor conocido como Don Omar compartió una noticia que cayó como balde de agua fría el cáncer tocó a su puerta. Mediante una publicación en su perfil de Instagram el artista se mostró esperanzado y confía en que saldrá de este fatídico proceso. En redes sociales los internautas se abocaron a dejarle sus mejores deseos pero desean conocer un poco más sobre lo que acecha al rey de reyes como se ha apodado todos estos años. Hasta el momento se desconoce el tipo de cáncer que sufre el artista y desde hace cuánto lo tiene. Sin embargo se sabe que se está tratando en el hospital Orlando Hill en Estados Unidos el cual es especialista en los siguientes tratamientos oncológicos cáncer de vejiga cáncer de colon cáncer endocrino entre otros. Será cuestión de tiempo para que el intérprete de Danza Kuduro se comunique más a fondo con sus admiradores si así lo desea. Por lo pronto es importante que cuenta con el apoyo del público sus colegas y sus familiares así como mantiene la mejor actitud ante esta situación. Hemos llegado al final de esta edición te invitamos a seguirte informando visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo punto in seguinos en nuestra cuenta en x como arroba Darío Medios punto nick estamos en TikTok como Darío Medios Internacional también estamos en Facebook como Darío Medios o bien puedes visitarnos en nuestro sitio web Darío Medios punto com ha estado con ustedes Miura del Cuaresma y te esperamos en nuestra próxima edición estelar pasen muy buenas tardes y te esperamos